Un equipo con mucha tradición, con una gran historia, con una gran hinchada, así es que hay una motivación bastante importante dentro del grupo, dentro del plantel, trabajando la verdad que muy bien, yo feliz al término de los entrenamientos, ya se está haciendo un hábito felicitarlos a todos por su entrega, por su convicción, por la intensidad que le pone cada uno a cada uno de los entrenamientos. Están preparando de la mejor forma, cada día se sienten mejor, así es que va a ser un partido lindo, nosotros preparándonos y mentalizándonos para viajar el día de mañana por la tarde a afrontar este compromiso de la mejor manera, después de ver a Universitario logrando esos tres puntos valiosos contra Melgar en Arequipa, viéndolo ayer por la Copa Libertadores contra Cerro Porteño, sabemos de sus fortalezas, lo hemos analizado hoy día en la mañana con el plantel, de sus debilidades, así es que está en nosotros, está en nosotros hacer un gran partido y poder sumar esos tres puntos que sería algo bastante lindo, bastante importante para poder viajar a Argentina con ese respaldo. La estrategia es distinta, acá salimos a buscar el partido, a hacer presión alta, en algunos momentos seguramente que lo va a hacer el equipo en el terreno de juego, de acuerdo a la lectura de los jugadores, y después de las variantes que va a haber mañana lo vamos a definir, a ti parece que te ha mandado el profesor Gregorio Pérez esto, mañana vamos a definir el once y mañana se enterarán cuáles son, va a haber algunos cambios en relación al once que iniciaron contra Grau, ya que Carlos Ross está lesionado, no va a ser parte de este partido, estamos viendo las posibilidades de recuperación de Conan Rojas, que también está haciendo un trabajo bastante importante, Ronald Huacha, esto por ahí también está intentando buscar su oportunidad, así es que hay alternativas, hay opciones, Carmona también está haciendo un gran trabajo, así es que tenemos un plantel con mucha calidad, con muchas capacidades, con muchas fortalezas, así es que yo les he manifestado que sean importantes ellos con su trabajo, con su rendimiento, y cuando se decida por un once que no los sorprendan, por el contrario, que se sientan felices y que puedan disfrutar de este tipo de partidos. No vamos a abordar nada, confiamos en su preparación, en la calidad de profesionales que tenemos, y confiamos en que su recuperación sea óptima al término del partido universitario el día sábado, hasta el día martes a las 5 y 15 horas argentina que jugamos el partido argentino junior. Si no es así, de todas maneras es un riesgo, los jugadores están afectos a cansancio principalmente, a lesiones, a problemas musculares, así es que después del partido contra la U, analizaremos cuál es el once más apropiado que vamos a poner frente a argentinos.